Nuestro tema del día y hoy queremos plantearle lo siguiente. Se ha preguntado usted en algún momento lo difícil que puede ser armar una peluca de donde se consigue el pelo natural para hacerlo. Le cuento que acá en El Salvador existe la Fundación Edificando Vidas, una fundación por y para pacientes con cáncer. Y bueno, son las mismas mujeres que han padecido la enfermedad en algún momento las que se dedican a armar las pelucas para beneficiar a otras mujeres que estén padeciendo la enfermedad. Les presento a continuación una de las historias. Guadalupe Sosa llega como de costumbre al Salón de Belleza para tener un cambio de look. Pero esta es la primera vez que no ha pensado en un estilo de corte en particular, sino más bien en que el cabello que ha dejado crecer durante años será un gran regalo para alguien. Es maravilloso porque realmente saber que nosotras tenemos algo que a veces se vuelve parte de nuestra vanidad, ¿verdad? Entonces, pero lo podemos compartir con alguien que de verdad lo necesita. Creo que esa es la mayor satisfacción que uno se lleva cuando hace eso, porque es primera vez que hago esto. El cabello recolectado pasa directamente al banco de cabello de la Fundación Edificando Vidas. Con un mínimo de cuatro donativos más y el servicio de mujeres sobrevivientes de cáncer, se podrá elaborar una peluca. Bueno, nosotros desde hace años estamos trabajando con recolección de cabello para tejer pelucas. Es un trabajo bastante extenso, bastante tedioso, bastante delicado, porque se teje cabello por cabello. Los cabellos se tejen en un cáñamo, en un molde que es un telar, con un cáñamo y se teje cabello por cabello. Después de eso se pasa un, se coce el cabello con una máquina de coser y se hacen los hilos. Luego sobre un molde que es una minga, una cabeza, simulando una cabeza humana, se van cosiendo sobre el encaje que es el forro de la peluca. Y luego se le acomodan los detalles que es el elástico y unos ganchitos para que la persona pueda acomodarlo a su tamaño. Cada peluca estará lista en aproximadamente un mes. Solo el año pasado, la fundación logró entregar 320 pelucas. Sin conocer de quién llegará el regalo, Amelia, que hace cuatro años y medio fue diagnosticada con cáncer de seno y hoy lucha contra una metástasis de hígado y pulmón, aún recuerda ese primer momento en que perder el cabello significaba a la vez ganar vida con el tratamiento. En primera instancia cuando me lo perdí, fue mi hijo, fue mi familia conmigo y pues es llorar, llorar y como verse uno tan cambiado. En ese tiempo tenía una mastectomía, andaba con migreno, al mismo tiempo andaba una herida por el catéter que me habían puesto para la quimio. Entonces es como ver todas las cicatrices y al mismo tiempo verse uno sin el pelo. Todos esos cambios en realidad afectan a la autoestima de uno a un inicio. Y uno aprende a ponérselo al Señor para poder hallar el valor real de uno de mujer. Para Melita, como cariñosamente le llaman sus cercanos, es de vital importancia fortalecer su esperanza en la fe de Dios y el acompañamiento de su familia. Asegura que sólo el amor cura y recibir una peluca más que el cabello es en sí un regalo de amor. Son carísimas las pelucas, ¿verdad? Y es bien difícil conseguir el pelo, pues lógicamente. Pero el que alguien lo dé significa para nosotros un gesto de amor, ¿verdad? Un gesto de quiero que estés bien y yo te dono algo de mí misma, porque no sólo voy a ir a comprar algo y te lo voy a regalar, ¿verdad? Que sería fácil de hacer, pero el cortarse el pelo para poderte decir aquí está algo para ti. Es un gesto de amor que para mí es algo que viene del Señor. O sea, al Señor lo pone en el corazón el poder hacerlo y poder darlo a nosotras que lo necesitamos. Para esta mujer profesional graduada en educación y con maestría en asesoramiento educacional, aún hay mucho que dar. Y en la lucha no estás sola. El amor de la familia y los seres queridos es vital. Por hoy comparte la experiencia, pues asegura el choque emocional de perder el cabello puede solventarse con el apoyo de otras mujeres que se unan a la causa. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Célida Magaña. Bueno, ahí le presentamos la historia de más o menos cómo funciona esto, cómo la fundación ha venido trabajando ya a lo largo de más de siete años con el propósito de favorecer a otras mujeres que se les hace muy difícil. Imagínense ustedes, el costo de una peluca va desde los 250 dólares. Pero obviamente para estas mujeres que costean su tratamiento, que tienen muchos gastos, aunque tengan el tratamiento en el sistema público, pues se les hace muy complicado y no se vuelve una prioridad. Así que bueno, les queremos mostrar, este es el cabello que fue donado en el reportaje que ustedes acaban de observar. Y este cabello, pues ahora necesitamos por lo menos unas cuatro donaciones más para armar una sola peluca. Sí, y ya vimos que... Así que no es tan sencillo. Qué interesante es poder observar el proceso de elaboración. Importante también destacar, Célida, las características del cabello para poder donar. Porque muchas personas preguntan qué tan largo debe ser el cabello para poder donarlo y recomiendan a los expertos que sea una... 30 centímetros de largo, ¿verdad? Para poderlo donar y sobre todo que no esté decolorado, mencionaban también, porque eso quizás baja la calidad de la hebra. Importante requisitos para donarlo, ¿verdad? Los requisitos para donar cabello debe medir como mínimo 30 centímetros de largo. Usted que tiene el cabello largo, largo... Si puede más, es mejor, ¿verdad? Pero este es el mínimo. Ahora, hay personas que tienen su cabello en capas. Lo que se hace es medir la capa más corta y la capa más corta debe tener esos 30 centímetros como mínimo de longitud. El cabello puede estar liso, puede ser colocho también o puede estar alisado sin ningún problema. Puede tener tinte, puede ser cabello tinturado o estar canoso, pero no debe ser cabello decolorado porque cuando se decolora ya sabemos que se maltrata mucho. Y obviamente hay que trabajar casi que hebra por hebra y este cabello tiende a cortarse. Es muy difícil trabajarlo. Y bueno, importante que usted sepa, si es que se atreve, si nace de su corazón ir a donar, tiene que llevar su cabello limpio y seco. Excelente. Y bueno, generando un impacto tan grande, escuchar no solo el testimonio de la persona que estaba entrevistándose al día, sino también el de muchas otras mujeres, siempre mencionan que uno de los impactos más fuertes es poder observar su propia imagen alterada, especialmente cuando estamos hablando de algo como el cabello de una mujer, ¿verdad? Que es algo que nos identifica muchísimo y pues el impacto emocional es muy grande. Hoy obviamente, aunque muchas mujeres muestren con orgullo su apariencia al estar enfrentando quimioterapias, sí, afecta muchísimo y por eso es la importancia de poder donar el cabello para poder hacer más peluca, ¿verdad? Porque eso nos hace sentir bien emocionalmente a las mujeres y nos hace quizás tener más fortaleza para poder enfrentar este tipo de situaciones difíciles. Sí, ¿saben qué, Lorena? Hay personas que utilizan extensiones de cabello. Las extensiones también las podemos donar siempre y cuando sean de cabello natural, sin ningún problema y les sirven a ellas para armar las pelucas. Yo tuve la oportunidad de conversar con la gente de Edificando Vidas y realmente me parece muy interesante el testimonio que ellas dan. Y dicen, nosotros no queremos lástima, queremos que nos entiendan y queremos que nos apoyen en la lucha que estamos librando. Y decían, a veces suena difícil, o te parece tan difícil cuando la gente va por la calle y se te quedan viendo porque has perdido el cabello. Entonces, eso se vuelve como un golpe emocional para la persona que está luchando contra el cáncer. Y creo yo que es importante esto que se puede hacer. Pues el cabello, si usted tiene la salud acompañándole como parte de su vida, realmente el cabello vuelve a crecer. Y creo yo que si lo donas en una causa tan bonita como esta, creo que seguramente te crees hasta más rápido. Seguro, y además son 30 centímetros que los tendrán aquellas mujeres que seguramente han dejado crecerse el cabello por mucho tiempo. Y abonando a tu comentario, Manuel, cuando dicen ellas que no quieren lástima, es, me parece, una cuestión de solidaridad. Sí. Porque eso le sucede a ellas, pero nadie, ninguno de nosotros, ni en esta mesa, ni del otro lado de la pantalla, ni aquí ni allá, estamos libres de que algún día nosotros o algún pariente nuestro vaya a padecer esta terrible enfermedad que es de verdad complicadísima y la cual es tan desgastante como para el que le padece, como para la familia. Exacto. ¿Verdad? Así que eso se llama solidaridad. Porque nos puede tocar. Qué bueno que no nos ha tocado todavía, tal vez. Pero algún día. No estamos libres, por eso hay que ayudar. Claro. Por eso hay que ayudar. Y fíjense que por eso también la Red Salvadoreña de Medios se une a esta iniciativa, el día de mañana se va a estar realizando un evento muy importante, una jornada de donación de cabello. Así que si usted quiere llegar, si usted quiere participar con nosotros, es bien sencillo. En el Centro Comercial La Gran Vía, le esperamos a partir de las 3 de la tarde, vamos a contar con estilistas profesionales para que le hagan el corte de cabello y todo es a beneficio de la Fundación Edificando Vidas. Hay otras maneras de colaborar, porque de repente decimos es que a mí no me ha crecido el cabello lo suficiente, pues les cuento que la Fundación Edificando Vidas también tiene a la venta unos turbantes. El costo es desde los 5 dólares. Usted puede comprar el turbante y este turbante se pone en una bolsita especial de regalo que se le entrega a estas personas que están padeciendo cáncer, que no tienen cabello, que están en los centros hospitalarios. La Fundación se encarga de llevarlo. Y también ellos han tenido este gesto muy lindo de que usted le puede dejar incluso una tarjetita, una dedicatoria a esa paciente con cáncer que va a recibir ese regalo de amor de su parte. Así que hay diferentes maneras de colaborar, no solamente con el cabello, para las mujeres que de repente dicen, no, es que a mí todavía no me ha crecido lo suficiente, no tengo los 30 centímetros que se requieren, hay otras maneras de colaborar. Así que bueno, aquí está. Esta es la forma también para las que sí tienen el cabello largo, pues esta es la forma en la que se hace. Normalmente colocan una liga, hacen una trenza y se coloca la otra liga solamente para protección del cabello. Y ya con este donativo y con cuatro más, por lo menos, ya la Fundación empieza ese gran trabajo. Fíjense que es muy bonito también ver cómo mujeres sobrevivientes de cáncer son las que se dedican a hacer esta labor. El voluntariado es tan importante. Así que también si hay personas que quieran colaborar en ese sentido, también pueden hacerlo, se ponen en contacto con la Fundación y todos estamos invitados a participar mañana en este evento en el Centro Comercial La Gran Vía. ¿Qué harías de diferente a tu cabello? Yo me lo cortaría y hasta acá. Sería extremo. Yo me lo alizaría. Cambio de look. Pintarme el pelo. No dejarlo ni muy liso ni muy colocho, dejarlo como entre medio y medio. Cortármelo. En un alizado permanente. No sé, dejarlo más colochito, me gusta mucho. Lo cambiaría de color. Este 23 de septiembre te invitamos a hacer algo totalmente diferente con tu cabello. Dónalo y comparte tu fortaleza. Únete a nuestra iniciativa en apoyo a las personas con cáncer. Bueno, le recordamos que usted puede participar en este evento de solidaridad con las mujeres que están luchando contra el cáncer. Tres de la tarde, mañana, sábado, 23 de septiembre, Centro Comercial La Gran Vía. Ahí va a encontrar, aparte de todo el talento de Canal 12, y bueno, vamos a estar ahí trabajando para contribuir con esta causa que me parece una de las más importantes que hay. Edificando Vidas es una de las fundaciones que, como decíamos, ha dado 320 pelucas, imagínese usted, en el transcurso del tiempo, a enfermas de cáncer. Bueno, no, 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 no.